Un beso. Bueno, ¿a quién votamos? Bueno, parece que ha nacido una nueva candidata política. Pre-candidata, vamos a decirlo así, porque la cosa es que se ha decidido, lo está pensando. O sea, no, lo ha pensado y lo ha decidido, pero vamos a ver qué pasa con esta decisión de Cintia Fernández que abrazaría la carrera política. Dice que incluso... Bueno, chicos... Bueno, chicos, todos tienen derecho. Es el derecho de cualquier ciudadano a presentarse como candidato. Después pueden votar o no, ¿eh? Tenemos a los viejos de los Muppets. Atrás de la cámara tenemos a los viejos de los Muppets que hacen comentarios de todo. Los viejos de los Muppets que han votado mal porque mirá cómo nos va, así nos va como nos va, ¿no? Y después se daba la mano. Bueno, ¿qué dice Cintia? Acá desde el palco hay cierto escepticismo, pero ella ha dado cuenta de mucha gente que se metió en política sin haber hecho una carrera política, sin haber estudiado política. Así que dijo la gran... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo... Dice que la tentó su amiga, podemos decir, Amalia Granata. Así que la cosa viene por el lado de la política celeste, podemos decir así, ya que la diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata, llegó a la política y a su cargo, gracias a su fuerte campaña, contra el aborto. Bueno, dice Cintia que justamente son los temas de familia, así los llama a ella, lo que más le interesa y que quiere trabajar ahí.